Hola, el día de hoy les traigo un poco de chismecito de Survivor México. Como seguramente ya sabrán, Survivor al igual que Exatlón se graba con días de anticipación, así que ya van adelantados. Y obviamente en tiempo real ya hay varios eliminados. Algunos por eliminación normal y otros por lesión. Y se preguntarán, ¿quiénes son esas personas? Pues el día de hoy se las voy a dar. Tristemente, una de las favoritas al parecer salió por lesión. Y es que todo indica que Toñita de los Salcones ya estaría fuera debido a lesión. Otro de los eliminados, pero este por eliminación normal, sería Benny Falcón. Benny inicialmente era del equipo de los Jaguares, pero recientemente se pasó a Halcones. Y es uno de los eliminados. Otro de los eliminados del equipo de Halcones sería Tigre Blanco. Él también ya habría sido eliminado por eliminación normal, así que está fuera de competencia. Hasta el momento ellos serían los que ya están fuera de competencia, 3 por eliminación y Toñita por lesión. Obviamente no se sabe cuál será el orden de estas eliminaciones y si toda la información es correcta. Pero lo iremos viendo con el paso de estos días. De los eliminados hasta ahora, ¿quién te duele más? A mí, Toñita. Deja en los comentarios quién es tu favorito. No se olviden de suscribirse, darle like y seguirme en mis redes sociales para más chismecitos.